Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Aun cuando tu carga sea pesada y sientas que no puedes continuar, Recuerda que Jesús es tu reposo y luz, pon tu confianza en Él, no fallarás. Recuerda que Jesús es tu reposo y luz, pon tu confianza en Él, no fallarás. Pon tu confianza en Él, no fallarás. Así es Jesús. Gracias. 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 Gracias.